Lamentablemente es muy repetida, cuento del tío a jubilados que terminan siendo estafados, son víctimas de los delincuentes. En este caso, una pareja de jubilados recibió un llamado de teléfono donde le decían que parte de sus pesos, lo que tenían guardado, debían cambiarlos, ¿no? Porque iban a cambiar las figuras, iban a cambiar lo que era la numeración en todos los billetes del país. Bueno, ante esta desesperación terminaron entregando la plata y por eso quedaron estafados esta pareja de jubilados. Y andaban por teléfono haciendo decir que iba a ser el cambio de dinero y no sé qué, cuántas cosas, cuando estaba mi ley, creo que estaba fuera, que decía que iban a hacer el cambio de dinero, que siempre no hay plata acá en la Argentina más, que le iban a sacar todo el dinero nuevo que había, porque si iba a ser un dinero, como si fuese falso, algo así. ¿Están hablando de pesos argentinos o de dólares? Argentinos, de pesos argentinos, que lo iban a convertir en dólares, que si fuese, siempre los cuento que hacen ellos. Y para colmo todos, todos enfermos con esta enfermedad del mosquite que se corta. Su mujer estaba en cama y ella atendió el teléfono. Y yo también estaba, prácticamente los tres, porque estábamos mi hija, mi señora y yo que estaba, estaba dentro de todo, yo estoy saliendo, gracias a Dios. Pero, ¿qué es lo que pasó? Entre la desesperación, el no dormir bien, al estar enfermo, medio convalesciente, como uno dice, ahí entraron. Venía un tipo a buscarlo y todo bien vestido, como si fueran empleados de banco. Yo no lo vi, pero me comentaron, agarraron y... Y ante este tipo de estafas, desde la Defensoría del Pueblo recomiendan estar atentos. Hicieron una serie de recomendaciones, cosas a las que no debemos atender al caso de un llamado. Siempre hay que chequearlo con algún familiar cercano. Estas son las recomendaciones, en este caso, de la Defensoría del Pueblo. La cantidad de reclamos y denuncias presentadas acá, por estafas que le han hecho la gente, crece de manera exponencial y hay de todo tipo y variadas. Hay gente que le manda notificaciones informándole que se le vence su clave en el banco, ingresan en sus cuentas y no solo le vacían las cuentas. Hemos tenido casos en la Defensoría que le han sacado créditos, que después desde acá hemos logrado dar marcha atrás con los créditos, pero no hemos podido recuperar el dinero que le han sacado de sus cuentas, porque muchos de esos dineros, a través de denuncias penales que se han hecho, han corroborado que el dinero ha salido incluso, son cuentas que no son de la Argentina, a las cuales van las transferencias. Nosotros desde acá lo que le recomendamos a la gente, y que utilice páginas seguras, por lo general una página segura es la que tiene un candadito verde, o la que tienen las iniciales, son HTTPS, que entre a través de computadoras directamente, que no use wifi público, o sea que use redes que le den la mayor seguridad posible. Pero lo importante de todo esto, y por las estafas que se vienen sucediendo, es decirle a ciudadanía que cuando tenga una duda, o cuando reciba un mail que le digan de que tiene un paquete en correo argentino, o en otro tipo de correo, o que tiene que modificar una clave, que nos consulte, que llame a la defensoría, que pierda un rato de tiempo, porque es preferible perder tiempo antes, y no después cuando fue estafado, porque es mucho más difícil recuperar lo que perdí, que evitar que me estafen. Tengue en aumento, la situación en Rosario es verdaderamente crítica, en los últimos días se ha incrementado, y desde los diferentes...